En el mundo actual, si quieres garantizar realmente el rendimiento de tu ordenador, la opinión de cualquier experto sería que te compraras un disco duro SSD. Un dispositivo de almacenamiento con una tecnología 3D NAND más avanzada que reemplaza los cabezales de los discos duros mecánicos y que promete hasta 10 veces más velocidad y durabilidad que los mismos. Pero en ocasiones, cuando los instalamos, tenemos que tener en cuenta algunos factores que se deben estar activados y otros que también deben estar desactivados para que el SSD tenga un mejor funcionamiento y nos dure por más tiempo. Son muchos aspectos para tocarlo de manera técnica en este video, ya que nos tomaría algún tiempo. Así que decidí traer un programa que nos facilita esta función, ya que el mismo desactiva y activa de manera automática los valores necesarios, tales como el trim, la indexación, el modo HCI, etc. El programa se llama SCD Fresh y aunque esta no es su última versión, cumple igualmente su cometido. Ya la tenemos en el escritorio y recuerden que el enlace de descarga estará en la descripción del video. Extraemos y nos dejará el instalador, el cual ejecutaremos como administrador. Nos saldrá la instalación y la dejaremos en inglés, porque solo tiene idioma alemán y portugués. Y damos OK. Luego para instalarlo, damos en Next en tres ocasiones. Y por último, en el botón que dice Instal. Ahora damos Finish y esperamos a que nos salga el programa. Finalmente se abre y nos reconoce nuestro SCD. Y nos dice que se encuentra mal optimizado, o sea, en BAT. Podemos optimizar automáticamente en este botón verde, pero primero vamos a ver las características que nos ofrece este software. Vamos a optimización y a la derecha vemos los apartados con switches, que si queremos podemos activar y desactivar manualmente. O dar Start Auto Optimization y será de manera automática. También tenemos un análisis en tiempo real, donde realiza trabajos de escritura, para ver su velocidad y rendimiento. Ahora volvamos a la pantalla inicial y vamos a actualizar automáticamente. Y vemos que ha pasado de malo a excelente. Y todo con un solo clic, muy fácilmente. Y como pueden observar, ha realizado las correcciones necesarias para un mayor rendimiento de nuestro dispositivo de almacenamiento. Espero que este video te haya gustado y servido. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales, sobre todo con aquella persona que tiene un disco duro de SCD. Mi nombre es Daimel, te agradezco por haber visto el video y ahora te dejo estos otros que no te puedes perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!